Tengo mis reparos humanos ante la muerte, claro, pues te pones a pensar, sufriré, me dolerá, será así, será así, pero como sé que existe el cielo. Yo creo que es importante vivir con la conciencia de que esta vida pues va a haber un momento en que se va a acabar. Creo que la muerte es un momento, vamos yo estuve una vez en una estremonción con un sacerdote, con un agonizante y es un momento bestial y uno piensa, esto no se improvisa, el momento de la muerte es el momento de la verdad, digamos, es como la prueba del algodón en la tele, si uno ha vivido bien o no, entonces creo que si vivo ahora con Cristo en serio, cuando llegue la muerte podré morir santamente. Hay que ser valientes porque si uno sabe lo que él espera después, que es compartir con Cristo la gloria y estar con él, con la Virgen, pues uno debe de afrontarla pues con toda la alegría del mundo y ofreciéndose sufrimiento, por supuesto, para la salvación de todos los hombres y como espera para compartir con Cristo esa alegría y esa felicidad plena. Me gustaría que mi vida hubiera contado, me gustaría haber hecho cosas que hubieran servido para mejorar la vida de los demás. Los jóvenes creo que a mí me pasaba mucho que no pensamos casi en la muerte, porque lo vemos algo tan lejano que dices, bueno, pues cuando tenga 80 años ya me lo empezaré a plantear. Morir dignamente es morir en paz, morir con el Señor y morir sin que nadie se meta en medio. Es una muerte en la que en todo momento se ha salido cuidado y querido, hasta el final natural de su vida. Personalmente creo que una muerte digna es una muerte que concluye de forma natural, es una vida que concluye de forma natural. Morir con dignidad no es morir sin sufrimiento. O sea, el sufrimiento muchas veces va aparejado a la muerte y pienso que también puede ser una manera de enfocar el la vida se acaba, somos conscientes de que sufrimos en nuestro cuerpo muchas veces, pero a veces es el momento de mayor cruz en la vida de las personas. También es el momento de mayor unión con Dios. La muerte sin fe, la muerte es horrible, es horrible, creo que no hay cosa peor. Y se ve en un funeral, cuando no hay una familia que tiene fe, ves que el sufrimiento es bestial, porque no hay respuesta a las preguntas. No me gustaría nada que llegase el día de mi muerte y pensar que he perdido la vida, que he perdido el tiempo. Gracias por ver el día. Gracias por ver el video.